Las películas y series basadas en superhéroes llevan varias décadas captando la atención del público. Sin embargo, en años recientes hemos observado un asombroso incremento en la producción y consumo de estas ficciones. Ahora los superhéroes son tema de todos los días y en las redes sociales se enloquece cuando se anuncia algún nuevo título en cualquier formato. No podemos negarlo, los reyes de la industria actual son Marvel y DC, empresas que han logrado consolidar enormes imperios cinematográficos que cada año, reúnen millones de dólares en todo el mundo, pero no son los únicos. En este top presentamos 9 franquicias de superhéroes que lo han hecho bastante bien sin la necesidad de pertenecer a los dos más grandes del momento. Esto es Tomatazos. Número 10. One Punch Man. Basada en el famoso webcomic homónimo japonés, One Punch Man se estrenó en 2015 y rápidamente pasó a ser una serie favorita del público. En ella conocemos al poderoso Saitama, héroe de Ciudad Zeta, que tiene muchos problemas para encontrar un oponente digno. Su increíble fuerza hace que con un simple puñetazo cualquier enemigo caiga derrotado, por lo que lleva una vida algo monótona y aburrida. Pero la fuerza de Saitama no llegó de la noche a la mañana, no la heredó o la obtuvo de alguna forma sobrenatural. Una disciplinada y muy exigente rutina de ejercicio, compuesta por 100 sentadillas, 100 lagartijas, 100 abdominales y una carrera de 10 kilómetros todos los días durante 3 años, bastaron para convertirlo en el mejor. En Ciudad Zeta no hay contrincante que pueda superarlo, aunque la asociación de héroes y el resto de los habitantes se nieguen a reconocerlo. One Punch Man es una excelente alternativa para todos los amantes de los superhéroes, con un protagonista que se aleja del estereotipo y capítulos repletos de momentos hilarantes y épicos. Un título imperdible de la animación japonesa que no le pide nada a los grandes estudios de Hollywood. Número 9. Megamente. Dirigida por Tom McGrath y estrenada en 2010, Megamente es una película de Dreamworks protagonizada por Will Ferrell, Tina Fey, Brad Pitt y Jonah Hill. Su argumento se encarga de dar un giro a las historias convencionales de superhéroes, y en el papel principal tenemos al villano más grande del mundo, Megamente, quien lamentablemente no ha podido cumplir con todas sus metas. Los planes de Megamente son constantemente arruinados por Metroman, el querido superhéroe local. Pero cuando de forma inesperada muere en un accidente, Megamente se sorprende de su primera victoria y piensa que las frustraciones de su vida han terminado para siempre. Por supuesto que las cosas nunca son fáciles y el protagonista empieza a cuestionar sus nuevos propósitos como villano, ahora que no tiene oponente alguno. Megamente es una película que se escapa del molde y nos ofrece superhéroes distintos al resto, algunos de ellos surgidos de los sitios más inesperados. Es una propuesta sólida de Dreamworks repleta de diversión que gustará a los amantes del género. Número 8. Kick-Ass. Al igual que el puesto anterior, esta película cumple 10 años en 2020. El tiempo sí que pasa volando. Kick-Ass es la adaptación del cómic escrito por Mark Miller y John Romita Jr. Fue dirigida por Matthew Bond y nos presenta las aventuras de Dave Blaszewski, interpretado por Aaron Taylor-Johnson, un adolescente que a pesar de no tener poder alguno, adquiere una identidad de superhéroe y se enfrenta a perversos adversarios. Dave, mejor conocido como Kick-Ass, pronto conoce a Hit-Girl y Big Daddy, un par de superhéroes con habilidades de combate reales que los sorprenden con sus estilos de vida y que participarán en los conflictos con los matones locales. La película no se preocupa en ser suave con el espectador y ofrece momentos de violencia que jamás veremos en las entregas de Marvel o DC. Aderezados con un lenguaje que funciona como la cereza de la clasificación R ideal. Número 7. Dread. El futuro de Estados Unidos es caótico. En la costa oeste, desde Boston hasta Washington, se encuentra Megacity One, una metrópolis violenta donde los criminales están a la orden del día. La única fuerza de rectitud se encuentra en los policías urbanos llamados jueces, quienes cuentan con poderes legales suficientes para impartir justicia. Conocido y temido por la ciudad, el poderoso juez Dread, interpretado por Carl Urban, acepta el desafío de acabar con una pandilla que se dedica a traficar con una droga capaz de alterar la realidad. La película llegó a los cines en 2012 y está basada en el cómic Judge Dread, publicado por primera vez en 1977. Aunque la cinta resultó ser un fracaso, el tiempo le ha concedido un merecido título, como obra de culto y su fandom se incrementa cada día. Cabe mencionar que la historieta ya tuvo una primera adaptación en 1995, protagonizada por Sylvester Stallone. Número 6. Poder sin límites. Tres jóvenes amigos de Seattle se ven expuestos a una misteriosa sustancia en un bosque y comienzan a desarrollar increíbles poderes. Deciden trabajar juntos para perfeccionar sus habilidades, pero la dificultad para controlarlas crea una serie de problemas que jamás esperaron, así como peligrosas consecuencias. Poder sin límites fue dirigida por Josh Trank, quien también estuvo a cargo de Los Cuatro Fantásticos. Controvertida cinta que representó un gran tropiezo en la carrera del cineasta. Sin embargo, vale la pena recordar Poder sin límites, una propuesta muy original e inteligente en medio del gastado género de superhéroes que cada vez tiene las cosas más difíciles al momento de reinventarse. Hacemos mención especial a Jane DeHaan, Michael B. Jordan y Alex Russell, cuyas actuaciones son algunos de los más grandes aciertos en la película. Número 5. Fast Caller. Ruth, interpretada por Gugu Mbatha Roe, es una mujer que sufre de unas extrañas convulsiones capaces de provocar terremotos. En medio de un viaje hacia el pasado, conoce a un hombre que intenta capturarla y comprender su poder. El sujeto le miente con el objetivo de obtener una muestra de su sangre, pero ella huye y termina involucrándose en una complicada situación que también pondrá en peligro a su hija. Fast Caller se estrenó en 2018 y fue dirigida por Julia Hart, quien sorprendió al mundo con una película que se aleja muy bien de todas aquellas historias que en los últimos años nos han presentado superhéroes de la vieja escuela. Aquí no nos encontramos con el simple objetivo de acabar con el villano, sino que exige un poco más de sus personajes y entorno. Amazon Prime firmó un contrato en 2019 para continuar la historia en formato de serie con Viola Davis como productora. Número 4. Las aventuras del Capitán Calzoncillos. Basada en la famosa serie de libros escritos por Dab Pilkey, esta película nos presenta la historia de un par de niños que disfrutan con los cómics y con el personaje que protagoniza las aventuras que ellos crearon, el Capitán Calzoncillos. Un día, por accidente, hacen que el director de su escuela se convierte en el querido capitán, todo mediante hipnosis, lo que da lugar a situaciones fuera de lo común. Los niños deben encontrar la forma de hacer regresar al señor Carrasquilla a la normalidad y no dejarlo como superhéroe para siempre. Las aventuras del Capitán Calzoncillos es una cinta familiar que se compromete con el género y nos entrega hora y media de mucha diversión. Cargada de inocencia, nostalgia y un interesante componente escatológico, esta película se consolidó en 2017 como otra excelente alternativa para quienes gustan de los superhéroes. Número 3. Los Increíbles 2. A Pixar se le ocurrió continuar con las aventuras de la popular familia con superpoderes y fue genial. Una vez más fuimos testigos de este peculiar grupo de héroes, en el que incluso el bebé tiene habilidades sobrehumanas. La secuela de 2018 tuvo de regreso a Brad Beer como director, quien ya ha estado a cargo de otras piezas magníficas de la animación como Ratatouille o El Gigante de Hierro. Los superhéroes están por regresar a la escena pública, y Helen, mejor conocida como Elastic Girl, se convierte en una pieza importante en su campaña de retorno. Por otro lado, tenemos a Bob, alias Mr. Increíble, a quien no solo le tocará lidiar con sus hijos mayores en casa, Violeta y Dash, sino que eventualmente descubrirá los desconocidos poderes del pequeño Jack-Jack. Todo esto en tanto un nuevo villano surge de entre las sombras amenazando la paz. Número 2. The Umbrella Academy. Después de que Gerard Way se volviera famoso por supuesto como vocalista en My Chemical Romance, se dedicó a hacer cómics y encontró en su creación, The Umbrella Academy, un exitoso equipo de superhéroes nada comunes que pasaría de las páginas a la pantalla chica gracias a la adaptación realizada por Netflix. La historia de The Umbrella Academy nos presenta a un grupo de héroes adultos criados como hermanos y poseedores de increíbles poderes, quienes toman caminos diferentes luego de una tragedia. Los años pasan y la muerte de su padre los reúne, pero pronto tendrán que unir fuerzas una vez más para evitar el fin del mundo vislumbrado por uno de ellos. Es protagonizada por Ellen Page, Tom Hooper, David Castañeda, Amy Raver-Landman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher y Justin H. Min. Actores que dan sentido a una aventura emocionante repleta de giros inesperados. Número 1. The Voice. La exitosa serie de Amazon Prime Video estrenada en 2019 no va de superhéroes que siempre intentan hacer el bien, sino de aquellos que luego de alcanzar tanta popularidad son manejados por una empresa que solo busca hacer dinero con su imagen. Algunos de ellos están cansados, otros abusan de su poder y se vuelven corruptos, mientras que los nuevos ingresan con la creencia de que todo se trata de proteger a la humanidad. Ingenuos. Inspirada en el cómic de Garth Ennis y Derek Robertson, The Voice nos ofrece un acercamiento crudo e insolente a las historias de superhéroes. Personajes que son tan famosos como las estrellas de cine, pero que se encuentran dominados por el egoísmo y el abuso. Se trata de una fascinante revisión al género que incluso se burla de las empresas dedicadas a explotar a este tipo de personajes en el mundo real. ¿Y tú, ya viste todas estas series y películas creadas lejos de los laboratorios Marvel y DC? No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más videos sobre cine y televisión aquí en Tomatazos.